hola hola bienvenidos al canal aquí con otra compra más de cv es otra compra más con cupones muy buena semana para hacer compra con cupones estamos con los productos del png y para estos llegan cupones en el periódico de hoy domingo 29 de abril entonces hay que aprovechar esos especiales que están muy muy bien el primer paquete que yo hice fue con pregunta y compré un game y compré tres pantene y también compresas toallitas dos paquetes de toallas always ahí haría mi total de 31 dólar con 88 centavos y los pantenes están a 3 x 12 el time 594 el game 594 las always 2 x 8 use cupón de 5 dólar en 3 pantene use el cupón de 2 dólar palta y un cupón de 2 dólar para el game el cupón del pantene luce del periódico lo recorte y lo use el cupón delta y del game lo sucede mi aplicación en la aplicación de cv es pueden tener esos cupones un cupón por producto y en las toallas always está un cupón de 3 dólar también en la aplicación que usted para ese y también de la caja roja tenía un cupón de 2 dólar en la compra de más de 8 en toallas femeninas productos femeninos entonces lo aplica está el cupón del delta y sería así pero yo no lo usé del periódico luce de la aplicación quise hacer uso de la aplicación en el cupón del periódico me llegó un cupón de este pero era de 2 dólar está saliendo a bueno aquí llegó de 2 dólar en la compra de 2 pero en la aplicación de cvs está uno de 3 dólares la compra de 2 entonces por eso decidí usar el 3 dólar me convenía más después de esos cupones que usted pagué un total o pagaría yo un total de 17 dólares con 88 centavos claro que rolé extra bucks de la semana pasada para que mi cuenta bajará y me están dando 10 dólares de extra bucks por comprar 30 en productos de estos entonces después del extra para que sería 7 dólares con 88 entonces sería una muy 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 buena compra de ahí también usé este otro producto que este otro producto también está en promoción de cuando compras 12 te van a dar 5 dólares de extra bucks en algunos productos de estos yo se decidí perdón decidí comprarlos pleites sport y usted compré 42 paquetes del compact y dos paquetes del regular cuando compras uno llévate el segundo a mitad de precio entonces yo pagué 2 a precio regular desde 6 19 y 2 a la mitad de precio en total serían 18 con 57 usé 4 cupones de 2 dólares cada uno para estas cajitas bajo a 10 dólares con 57 también tenía un cupón de 2 dólares en más de 2 en productos femeninos también lo aplique a esta este fue de la caja roja bajo un total de 8 57 me están dando mis 5 dólares por comprar más de 12 en productos en estos productos después del extra bax sería 3 dólares con 57 89 centavos cada cajita entonces es un excelente precio también el cupón que usé es similar a este en la aplicación también decidí es usar uno de la aplicación y está similar nada más que el que yo usé decía sport porque este es el otro este no lo tenían en la tienda por eso no lo no lo no lo usé no lo compré de este pero el que yo usé decía pleites sport entonces fueron cuatro de tres de estos más uno de la aplicación y esa fue otra compra el racing brand está a 1 99 usé cupón de 50 y 50 centavos para este en la aplicación decidíes también está un cupón de 50 centavos sino también está este de 50 centavos que lo bajé en la página de cupón puntocom también lo pueden usar y luego también estos chocolatitos que están súper súper ricos están a 2 por 6 compré dos bolsitas 2 por 6 y parece no tenía cupón pero tiene la aplicación de y bota tiene un rebate de un dólar con 50 para cada uno entonces estoy recibiendo tres dólares en rebate después del rebate es tres dólares por los dos las dos bolsitas o 150 cada uno entonces muy buen precio para un muy buen chocolate el otro producto también que compré que tiene rebate es este el nice and easy ese tiene un rebate de en la aplicación de ibarra de 2 dólares con 50 había un cupón de 3 dólares para este también ese cupón está disponible en la aplicación de cvs o también hay un cupón en la página de cupón puntocom también y después del rebate y del cupón me saldría a uno cuando tiene la cajita y también por último también compré los pañales hoggis esos están a 12 29 cada uno cuando compras uno llévate el otro el segundo a mitad de precio cuando compras 30 dólares te van a dar 10 dólares de extra bucks en total por tres paquetes serían 30 dólares con 72 usted tres cupones de 2 dólares cada uno más un cupón de 3 dólares en la compra de más de 15 en la en la de la caja roja bajo un total de 21 72 me están dando 10 dólares de extra bucks por comprar esos productos después del extra bucks es 11 dólar con 72 otra buenísima compra así son las personas que andan en busca de pañales para los bebés es otra muy buena compra y eso es todo lo que compré en esta en esta compra voy a pasar por una segunda porque como les digo hay muy buenos especiales y hay que aprovecharlos me despido que tenga un buen bonito día no se olviden regalarme un like y nos vemos para la próxima papay